O sea, por la comunidad Que ese vídeo era brutal, tío Bueno, vamos a ver si hay alguna cosía Interesante, sé que hay más vídeos y tal Hay un vídeo en alemán Que bueno, en principio A ver Un vistazo detallado al mapa Este hombre también es alemán, tío ¿Por qué no me han invitado a mí? Me cago en la leche A ver Ah, está aquí echando la chapa Vale, dice que es un vistazo detallado al mapa Aquí estamos viendo Britania, lo hemos visto Parece que va bastante bien De FPS el juego La calidad está top, entiendo, ¿no? Voy a subirlo No sé si va a ir bien en el streaming Decídmelo, no sé a qué se pete y tal Ah, no, vale En la comunidad de YouTube, que a veces pongo cosas Puse un vídeo de Bactria, de la historia Vale, esto es Escandinavia, que no está entera Que chulo, tío Ojo, es que se ve precioso Vale, entonces Las zonas desocupadas, ¿vale? Quedaros con la siguiente idea Se pueden colonizar No sé si lo puede colonizar cualquiera Yo creo que sí Que tenga frontera y tal Y luego también Van a suceder emigraciones históricas, ¿vale? Así que probablemente Algunas se acaben llenando por eventos Conforme avance la partida La Galia La Galia muy, muy bonita También Es que el juego se ve precioso Tengo eso, un poco la rayada de la neblina Que bueno, supongo que eso también Un poco la niebla de guerra y tal Pero también se ven las zonas Que tienes iluminadas en principio El vídeo este es de un señor alemán ¿Vale? Que Que bueno, se llama Un vistazo al mapa, ¿no? Este supongo que habrá estado también Porque ha estado todo el mundo en la preview Menos yo, tío Me siento frustrado Paradox no me quiere Treveria Ahí está Ahí está La península ibérica Es colosalmente grande La cantidad de países Que hay, me cago en la leche, tío Opidania Cártago Cártago llega hasta el sur A ver, obviamente Que haya tradiciones cartaginesas Ostras, que guapo se ve Pero, tío Pero que barbaridad Es que me quedo Me quedo con la boda abierta, tío Que chulo Que es obviamente Que Cártago tenga tradiciones No excusa Que no haya tradiciones íberas O tradiciones galas No, obviamente Las íberas en concreto, ¿no? Pero No sé Que no nos cabremos de momento, ¿vale? Obviamente es una cosa Que nos gustaría que estuviera Mínimo Tradiciones galas e íberas Pero Incluso íberas Pues como apuntaba antes A Xenjo Estaría bien incluso Que los vascos tuvieran una, por ejemplo Y el resto de íberos otra O los lusitanos Tal, no sé Las baleares súper chulas ¿Cómo se llamaba? Camnalia No sé Oye, kudos a este hombre, ¿eh? Porque Estos son las cosas Verdaderamente interesantes El tío ha ido al evento De Paradox Y ha dicho No voy a comentar Impresiones ni mierdas Voy a enseñar el mapa Y yo te lo agradezco, tío Qué bonito Se ven los pasos De montaña, tío Pero qué barbaridad Madre de Dios Y eso que al principio Va a estar un poco vacío El mapa, ¿vale? Pero que no os preocupéis O sea, si Como jugador Los puedes colonizar No sé si la IA lo hará Yo supongo que algo Colonizarán también Y eso que luego Va a haber migraciones históricas Bueno, el norte de Europa Por supuesto Es una llanura Es brutal Dicen que las carreteras Ahí son ultra rectas Estoy seguro De que habrán metido La provincia de Estocolmo, tío Porque es que es Paradox Y no puede ser de otra forma Ojalá metan linajes Como en el CK2 Sí, sí Técnicamente hay linajes, tío Si tu personaje Ahora teniendo hijos y tal Bueno, aquí está La Europa más oriental Estamos encima de Del estrecho del Bósforo y tal Dime que está Teodoro, tío Por favor Creo que no No, bueno No está Teodoro, tío Qué lástima Nada, bueno Teodoro Llega a estar ahí En esta época, ¿no? Está Bizancio Eso sí que está Yo os lo digo De país de inicio Salinae Esto ya es más Los Balcanes Hungría Está la Drácula, tío Está la Proto-Drácula Bueno, es toda la zona De Bosnia Istria Macedonia Aquí la están liando Todos los Los descendientes Y herederos De Alejandro Y los Diadocos y tal Grecia Es que el agua, tío Y todo No sé Es muy, muy, muy bonito Esparta Ahí está Supongo que Esparta Es de los países De los países más populares Creta Creta Tiene un mogollón De países Es una barbaridad También El Coloso Se puede construir ¿Vale? Es una decisión De los jugadores O del país Supongo Si tiene lo suficiente Dinero y tal No sé si hay Un requisito Tecnológico Se ve que era Málidamente enorme No duró mucho El pobre El pobre Coloso A ver Quiero que nos enseñen La península A Viga China y tal Podría poner Musiquilla de fondo ¿No? Estaría bien Ahora la pongo Para el siguiente vídeo Bueno es que Es que Sinceramente Para ir a un señor Hablando en alemán Ah no No está hablando en alemán Ole Vamos a ponerlo Oh música del juego Vale me callo Navatea Navatea Muy importante No me puedo callar Muy importante Las regiones De esta época Egipto Tío Mira hace el delta Del Nilo Me cago en la mar salada Tío Memphis Heliopolis Es que era zona griega Tío Es que era zona griega Espero que los nombres Porque lo he visto antes En el gameplay De un señor No están en latín Antes de que Lleguen ahí Los romanos Sabéis que tengan Bueno claro Es que que pones Entonces No Se ve la respiración Del pobre hombre Cirenaica Egipto es gigante También Están los Ptolomeos Todo el Nilo Todo el curso del Nilo No hay muchas provincias En torno a él Pero bueno Como dijimos En el diario Desarrollo La gente vivía En torno al río Y dependía Totalmente del río Es más Si había una riada Y se les llevaba Todas las cosechas Pues adiós Muy buenas Ahí hay un fuerte Al acercar la cámara Se oía como El ruido De una batalla Creo O no sé Si era de una ciudad En plan de ajetreo Pero interesante Arsinoe Esto es Etiopía Más o menos Ojo Es que llega lejos En el mapa Es que es típico Esto que dices No sé yo Que tendría que ver Con el imperio romano Pero mira Lo han metido ¿Sabes? Alejado Es genial También Se ve muy bien Todo esto Lo hemos comentado En el Toda esta zona Lo hemos comentado En el diario Desarrollo De Egipto Bizancio Will saca Campañas Pues sí Además Será un poco Reto Porque empieza Con una Provincia Solo me temo Y no sé Si está efectivamente En Bizancio ¿Vale? Localizado Quiere decir Sé que hay un país Que se llama Bizancio Lo estuvimos viendo En el diario Desarrollo Creo que en el mismo De Egipto Además Creo Hay un Bizancio Por ahí Insisto No sé si está Localizado En Grecia Geográficamente ¿Vale? Esto es el norte De África Se llama la India Tío Esta zona Nos vamos a hartar A verla No, obviamente Cártago Y Roma Serán las potencias De la época Bueno, al principio De la partida Supongo que estarán Los imperios Seleucidas O sea Seleucidas Los imperios De los sucesores Por ahí Guiando la parda También es curioso Pensar en la Conquista de Persia ¿No? Por ejemplo Que era un país Que sometió A A medio mundo Occidental Entre comillas Quiere decir Griego y tal Y al final Los griegos Acaban conquistándolo Bueno Zona de Argel Y Marruecos ¿No? Regiae También será Zona romana ¿No? Visum Montis Es que el tema Es ese ¿No? Que al final Los nombres Son muy Muy latinos Y claro Al principio Pues el latino Tienen poco ¿No? Quizá es un poco Mi Mi pequeña crítica Que sí Que no es importante O sea Yo no lo O sea También es un poco Los romanos Le ponían nombres A las cosas Eran muy de eso ¿No? Está Cádiz Muy guay Y curioso Cómo gira el mapa La perspectiva Es como Semicircular No es Como Norte, sureste Y oeste Va como girando Ahí estaría Toda la zona De Del imperio Bizantino Del futuro Imperio Bizantino Estoy fijando A ver si veo Lo de Bizantino Pero es probable Que sea el nombre De un país Y las provincias Se amen distinto ¿Vale? Oye Y pasaros por el Vídeo de este chaval A meterle un like Aso Por favor Romana de Truscant Creo que está por aquí Bizantino ¿Vale? Por si le queréis Dar un toque a Will Pero bueno Al menos que sepa Que existe ¿No? Todos modos Quedo con él Para hablar un día De estos Del Del imperator En su canal A ver cuando nos va bien A los dos y tal Y Y no dudéis Que se lo mencionaré Bueno Si no lo sabe ya Oriente el imperio Mauria De los indios Ah mira Oca Niceo Estará por aquí Frigia es gigantesco Al principio de la partida De hecho hicieron un post En reddit Diciendo De si va a ser El país ideal Para hacer una conquista Mundial Al principio de la partida Porque era un poco Como los otomanos Es decir Que tiene una posición Muy ventajosa Al inicio Ya no solo por lo fuerte Que está Sino por su Situación geográfica Tiene muchos Vecinos débiles Que puede conquistar Y pasar a otros Menesteres Zona de Siria La pobre Zona de Siria Tío Es muy muy bonita Dicen que Hay valles preciosos Allí De hecho creo que se pueden ver Con webmaps y tal Pero Para otro gameplay Quizá Me mola Me mola Lo que voy oyendo La onda suena ¿Queréis que lo suba Un poco más? ¿Se oye? Igual se peta Un poco Tío ¿No? Quizá se esté Petando un poco Frigia tiene Chipre Tío Curioso Muy fuerte Frigia al principio Muy muy fuerte Este es Peninsular A Vigo No es representativo De la calidad Final Bueno Si se peta Abajo un poco La calidad Que irá Más fluido Mind Saba El estrecho Eso siempre es interesante Felicita Hay una ciudad Que se llama Felicita Lo voy a ver Que logros Meten también A mi me gustaría Ir a saco O sea Por una vez Ir sacándome los todos Hay gente que empezó Sacándose los todos Del joy Del estelaris Y se han ido sacando Todos los logros A ver También me tiene que molar El juego Está claro Veremos Veremos Venga que llegamos A la Persia Seleucida Entiendo Aún hemos visto El diario De Seleucido De los Seleucos De Seleuco Soteri De su padre Joder Que bonito Tío Es que esta zona Es preciosa Tío Y da mucha pena Da mucha pena Lo mal que he leído Históricamente Por desgracia Tío Pero bueno Eso está en guerra Armenia Vale 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 Ojo Pero eso Es que da mucha Mucha pena Que La pobre gente Allí Tío En fin Totototón Parece que los fuertes Cambian también Un poco Visualmente Vale En función De la región Eso mola A ver Y luego también Os digo una cosa Es imposible No tener en cuenta Que vaya a haber DLCs Ya terminado No nos enseñan La India Ah Maldito Bueno Que Os ha gustado el mapa Soy yo El vídeo que se ve con tirones Se veía con tirones Tío Vale Pues lo siento Bajaré ahora la calidad Vale Ya lo siento No es No es mi No era mi intención Que se vea con tirones Lo que haré Será Dejar en la Cuando resuba esto Lo dejaré en la descripción Vale Por si le queréis Echar un Un vistazo Ok Ya lo siento Que se haya visto con tirones Si me lo llegáis a decir antes Habría podido bajar La La calidad Lo siento Dejar